hola qué tal amigos y bienvenidos a scary game estamos en el último episodio de este grandioso juego llamado le for the dust y bien vamos a empezar esta misión que lleva por nombre barrio francés tenemos como personaje principal a nick y en la campaña llamada la parroquia uy por aquí estoy escuchando que están cayendo una especie de bombas espero que esto no me dificulte la misión vamos a salir pero no sin antes aquí estoy viendo una mano que está atravesando la puerta como que se quedó bugueada bueno vamos a eliminar unos cuantos zombies antes de salir para que no se me compliquen las cosas y estoy checando que están llegando más tranquilo chicos están bombardeando por aquí cerca muy bien este último lo despachamos abrimos la puerta ok miren cuánta matazón ha habido aquí muy bien avanzamos con mucho cuidado porque ya estoy esperando la horda de zombies como estamos finalizando ya este juego pues lo más probable es que se me dificulte muy bien y aquí tenemos una parejita y atrás atrás amigo eliminados vamos a ir poco a poco ya saben amigos avanzando no recargamos eliminamos aquí unos cuantos más por acá hay otra y un tipo que se está lamentando aquí como el kiko muy bien o no qué es lo que estará pasando allá afuera están pasando muchos aviones tengo curiosidad pero pues no sé hay muchas bombas cayendo tal vez esto me lo complique por aquí tenemos armas con el rifle que traigo estoy más que bien si mal no estoy es una m16 coach ha matado un jockey vale boomer eliminen al boomer muy bien bien chicos vamos a eliminar unos cuantos zombies desde aquí arriba para que no se nos dificulte el momento de estar bajando a dónde vas a dónde vas no no atrás atrás muy bien vamos a dar un pequeño brinco porque por aquí vienen estos chicos me ha estado gustando mucho el juego la verdad la variedad de zombies que ha aparecido además de los ya comunes o conocidos mejor dicho por ejemplo además del boomer o de la witch en este juego también apareció el spitter o el jockey o incluso el charger que es muy parecido al tank eso ha estado complicando un poco las misiones vamos a bajar por aquí este tipo ya estaba muerto ahí al fondo también tenemos otro más oh no aquí vienen a dónde vas a dónde vas eliminado seguimos avanzando poco a poco eliminando zombies uy que fue lo que explotó por ahí parece que fue un smoker pero no me lo marcó el juego y mira nada más no 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 hunter eliminenlo ahorita va a brincar bien hunter eliminado y de dónde vienen ok no 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 hay que controlar esto creo que aquí ya es momento de cambiar el arma no atrás atrás muy bien chicos y miren aquí vienen eliminemos yo que es eso es el jockey yo que he eliminado cambiamos de arma para recargar la pistolita muy bien muy bien está hecho un desastre esta casa no se puede abrir esta puerta entonces checamos aquí junto estoy viendo más armas de casualidad no hay municiones necesito municiones por ahí también unas pastillitas y esto me lo llevo subimos y checamos en la parte de arriba que esto prácticamente es un billar y al fondo estoy viendo vale una bomba molotov y que es esto vale hay que eliminar estos zombies oh no 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 tranquilo amigo quítenmelo gracias y ahora tenemos un jockey y creo que es aquí donde se va a complicar las cosas y que es lo que hace el ish aquí abajo qué para mí que el ish estaba aquí bueno y ahora de dónde vienen voy a cambiar de arma primero recargamos y acá estoy viendo muchos zombies ok de acá vienen estos tipos muy bien los vamos a mantener al margen solamente uno alcanzó a pasar cómo aguanta muy bien y ahora eliminamos los que tenemos aquí y qué es esto es un boomer un charger es un tank atrás chicos no recarga rápido muy bien tan controlado oh no 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 el hunter se fue aquí viene no atrás oh no lo que está apareciendo aquí mejor cambio de arma porque si veo que hay muchos zombies muy fuertes ya apareció un hunter un tank un spitter muy bien controlado aquí la situación estoy escuchando sonidos muy raros como que rompieron una ventana eso no me gusta para nada y aquí estamos viendo a más enemigos muerto doblemente escopeta muy bien que alguien agarre la escopeta yo estoy muy feliz con mi armita oh no qué son esos jets que están apareciendo la verdad sí como que me están poniendo un poco nervioso y estoy viendo también muchos zombies aquí y una cosa muy interesante aquí al fondo son municiones también hay otra bomba vamos a estar utilizando esta arma ya que tengo municiones por aquí cerca uy y lo que también tenía cerca es un zombie creo que está todo solucionado ok eliminamos unos cuantos zombies desde aquí arriba ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? muy bien recargamos vamos por municiones y luego bajamos de aquí ¿dónde estaban las municiones? estaban por aquí cerca ¿será que ¿qué es esto? un baño ok creo que estaba en este otro cuarto ¿o no? y las municiones chicos muy bien abrimos esta puerta no nos se puede abrir está completamente sellada ok aquí las tengo muy bien tenemos las municiones y creo ya que es momento de bajar con mucho cuidado porque miren todavía mucho había muchos zombies vale damos el salto hola amigo ¿a dónde ibas? ok Rochelle ya estaba aquí abajo y mira lo que tenemos aquí uy eliminado mover la carroza ahorita checamos en dónde queda esa carroza primero controlamos todos estos zombies y la carroza ok ya la vi pues la accionamos y los zombies aquí vienen ya se escuchó el grito de guerra y hay que controlarlos para que no o no cambiamos de arma rápido porque aquí es donde se nos va a estar complicando ¿de dónde salieron tanto? lo bueno que la carroza ya se está moviendo y aquí tenemos que un hunter ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? eliminamos a más zombies muy bien vamos bien vamos bien aquí vienen más mira lo que viene ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿todo bien chicos? creo que sí vamos bien cambiamos de arma para poder seguir ahorrando municiones vamos a tratar de mantenerlos al margen estos zombies rápido recarga ya estoy escuchando que llega la segunda oleada oh no 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 atrás atrás ¿qué? ¿quién asustó la witch? ¿la witch? no ¿alguien asustó la witch? chicos creo que fui yo no puede ser me bajó la witch no 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 deja suelta suelta que alguien me reviva por favor mira lo que tiene atrás elish hay muchos zombies aquí no puede ser atrás atrás hay que controlar todo esto por aquí cerca había un boomer no recargamos y vamos a curarnos lo más rápido posible a elish también le hicieron mucho daño muy bien recargamos también la pistolita y ahora ¿por dónde es el camino? ¿podré curarme? sí, curate por favor no, 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 no no, no suelta 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 muy bien y eso uy ya tenemos creo que es un smoker vámonos de aquí para que no aparezcan más zombies el problema está que no encuentro el camino sí, así es creo que este es el camino adecuado ya estamos en la parte de arriba ahora lo siguiente es tratar ok de pasar por aquí uy, casi me caigo chicos agarren la molotov ya estamos del otro lado espero que no aparezcan tantos zombies porque me estoy quedando sin municiones ¿qué es eso? un charger muy bien eliminado me llevo esto me sirve más que la bomba molotov de momento y creo que ya cruzamos al otro lado y aquí viene un zombie eliminado hola amigos muy escondidito estaban oh no eso estuvo cerca uy ¿qué es eso? vámonos 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 estoy escuchando muchos zombies y aquí vienen oh no atrás mira nada más lo que hay aquí adentro no otras no y ya no tengo más botiquín controlados y qué es lo que hay aquí me llevo las píldoras dejo la adrenalina y esto ok qué bueno ya tenemos doble arma no, 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 no no, no no te acerques porque ya me queda muy poca energía bueno de hecho 66 para mí ya es muy poco y qué tenemos ok ya creo que cruzamos al otro lado será que sea dentro de esta casa no lo sé pero estoy viendo muchos zombies por aquí hola recarga rápido no muy bien gracias chicos estoy viendo bomba molotov cerramos esta puerta nada por aquí muy bien estoy viendo un pasillo sí, así es nos lleva al segundo piso hola controlada esta situación amigos hay otra bomba casera por aquí recoge balas ¿dónde está? oh, gracias las utilizamos chicos hay balas recargamos estas doble armas oh no mira nada más cuántos infectados había aquí controlados ok no y este tipo que estaba escondido por aquí estoy viendo otra guitarra como que poco a poco se están intensificando los bombardeos eso me da muy mala espina y aquí estoy viendo muchos zombies ya alborotados esto no me gusta para nada chicos ok no vámonos de aquí vámonos de aquí vamos a bajar recargamos asunto controlado y ahora ¿por dónde hay que ir? ¿qué? ¿cómo que? no, 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 no un jockey ¿a dónde? ¿dónde? ¿dónde? ¡uh! eso estuvo cerca hay que seguir buscando el camino chicos la verdad estoy un poco desorientado no sé por dónde caminar entonces vamos a tratar de entrar a estas casas creo que ya entré por aquí sí, así es vamos a estar buscando entonces otro lado muy bien por esta casa vengo entonces vamos por este otro camino aunque aquí hay una casa vamos a entrar por esta ¿se puede abrir esta puerta? oh sí muy bien aunque no tiene nada agárrenla chicos por allá estaba viendo a coach elish es elish ¿y qué hace allá ese chico? vamos elish vamos a ayudarlo ¿qué es lo que hace allá? ok oh no, 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 no y mira nada más lo que hay aquí vamos rápido con elish uy eso estuvo cerca elish no, 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 no ¿cómo podemos pasar hacia el otro lado? no, no chicos aquí se complicó todo lo que me faltaba no, atrás, atrás muy bien subimos ¿qué es lo que hacía elish por aquí? mira nada más oh municiones perfecto me llevo estas municiones y ese tipo ¿cómo aguanta? muy bien ok ¿cómo aguanta los golpes y los balazos? gracias ¿a dónde van chicos? vámonos por aquí o creo que de aquí venimos la verdad sí estoy muy muy perdido hola amigo vamos a cambiar de balas de armas perdón para no estar ok 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 creo que ya encontré el camino mira nada más atrás chicos ayuda por favor no, 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 no y estos tipos ¿cómo aguantan los balazos? ¿y tú qué? atrás y aquí viene otra más ya me queda poca energía es necesario conseguir un botiquín urgentemente rescata a los supervivientes ¿cuáles supervivientes? hay supervivientes aquí cerca ¿a dónde vas? ¿qué es eso? ok gracias es Elis lo habían eliminado hay que rescatar a Elis y un smoker eliminado también Elis ok ¿qué fue eso? muy bien vamos hacia acá hacia la parte de afuera donde estábamos ¿el puente? ¿el puente? ok estoy escuchando una witch pero no la veo ya la tenemos aquí chicos vamos a hacer esto ok dime que sí dime que sí ya se le fue mucho no, 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 no chicos oh no ok gracias Elis me bajó la witch recargamos un poquito ese comentario estuvo muy curioso aquí tenemos un hunter muy difícil de darle muy bien creo que está eliminado sí, así es y aquí vienen más zombies uy ese estuvo muy cerca un refugio oh, qué bueno porque ya estamos en las últimas entren y terminamos la misión uy la verdad sí estuve un poco perdido en esta misión no sabía en dónde encontrar el camino hemos eliminado a 169 infectados asesino de tank 1216 de daño muy bien chicos ya estamos en la segunda misión de este episodio y última de este juego que lleva por nombre puente pedir ayuda por la radio vamos a hacerlo ok pulsa el botón para bajar el puente ya le habéis oído crucemos el puente de los cojones ok ya lo dijeron esperamos a que baje el puente algo me dice que aquí se me va a dificultar ya llevamos todo municiones armas botiquín píldoras llevamos una bomba casera también ok chicos sí estoy un poco nervioso porque no sé lo que vaya a aparecer por aquí como es la última misión pues estoy esperando de todo ábrete camino hasta el helicóptero del otro lado muy bien como que ya me estoy dando una idea de lo que es esta misión vamos a ir avanzando poco a poco a la menor oportunidad vamos a estar recargando atrás y algo me dice que aquí va a aparecer de todo no 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 sigamos avanzando chicos ok este tipo ya me estaba esperando no 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 hay que eliminarla hay que eliminarla muy bien speeder eliminada mira nada más recarga rápido muy bien oh no atrás sigamos avanzando chicos y a la menor oportunidad recargamos no puedes ir creo que también hay que tener mucho cuidado de no caer de este puente algo me dice que si caigo la misión se termina no 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 oh un boomer que estaba por aquí cerca la verdad no lo había visto gracias chicos me han salvado mira nada más de donde salen tantas cosas tener mucho cuidado al momento de caminar aquí en la orilla no me quiero caer y que la que la misión se termine no hasta ahorita vamos pues entre comillas bien no nos han hecho tanto daño pero ya saben chicos por aquí debe de aparecer de todo uy no 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 por aquí estoy viendo ok podemos ir hacia la parte de arriba dime que sí dime que sí así es recargamos rápido me siguen chicos suban no hay que ayudarlos vamos rápido aquí por aquí arriba pues hazlo y aquí vienen no te subas recargamos rápido muy bien vamos con la pistolita porque con el otro arma lo más probable es que se me acaben las municiones muy rápido prefiero utilizarlo cuando aparezca no sé un tank un charger atrás atrás mira nada más rochelle que haces allá arriba vamos muy bien lo malo que no tenemos que quedarnos mucho tiempo parados porque si no ya somos comida para estos zombies atrás atrás muy bien muy bien y esto se puede ir por aquí es en serio cuidémonos por acá muy bien todo está muy calmado es momento o es si es momento de aprovechar no un tank y aquí viene muy enojado no 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 yo me voy por aquí yo me voy por aquí no 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 hay que eliminar al tank rápido tank eliminado y ahora aquí un jockey aquí es donde se nos complica chicos muy bien recargamos rápido seguimos avanzando coach elis y si se curan vamos 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 que aquí vienen es como una segunda aliada de zombies y esto no me gusta por cierto que tan largo es este puente y el helicóptero no 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 hay que oh rayos atrás muy bien mira nada más todo lo que viene ahí al fondo por acá estoy viendo cosas que brillan hay que checar ahorita que controlemos oh no atrás atrás hay píldoras chicos utilicenla ya se nos están amontonando esto es muy malo no 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 ok recarga rápido yo también voy a hacer lo mismo y siguen cayendo más pues cuántos son por ahí al fondo tenemos un smoker eliminado y me estoy quedando sin municiones será que haya municiones aquí en la parte de atrás no simplemente hay armas me llevo a esta oh no 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 gracias chicos muy bien nos llevamos esta arma no no oh rayos cuántos zombies atrás déjenme recargar muy bien creo que el asunto está más o menos controlado no puede ser y siguen saliendo más chicos vamos rápido avancen ok creo que será por aquí no es cierto dime que no es cierto charger eliminado tenemos que buscar la forma de poder subir aquí oh no rayos no puede ser tenemos que buscar la forma de poder subir uno spitter atrás atrás spitter eliminada ok es por aquí chicos vamos suban vamos chicos atrás atrás mira nada más ya estamos muy mal de salud más en falta municiones charger no puede ser no 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 ayuda chicos ayuda ayúdenme vamos rápido elis ayuda coach lo que se armó aquí rápido recarga ayúdalo no puede ser muy bien ese si fue un momento muy complicado y el helicóptero ya lo quiero ver se me está dificultando esto no puede ser mira nada más y me quedan ya pocas balas creo que va a ser momento chicos cubran cubran rápido no y si me cubren mira nada más no y donde sale tanto zombies creo que es momento de utilizar las pistolitas porque ya me estoy acabando las municiones digamos oh rayos es que casi no puedo avanzar porque como aparecen muchos zombies pues bueno ya lo estamos haciendo creo que ya estamos cerca la ayuda ha llegado pues en donde está la ayuda vamos a hacer esto chicos por allá vámonos 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 me tomo estas píldoras por aquí chicos corran un jockey jockey eliminado me siguen en donde está el helicóptero no lo veo municiones esto me da muy mal espina ya lo vi ya lo vi ya lo vi creo que hay que bajar chicos empuja al boomer el boomer el boomer donde está el boomer vámonos oh no atrás atrás corran corran por aquí está el helicóptero debe haber una forma de poder pasar es aquí ya estamos cerca chicos vamos 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 rápido me siguen rápido coach suban rápido vamos 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 muy bien uff si que ha estado complicada esta misión no le veía fin a ese puente la cantidad de zombies que aparecieron tanto tank el charger el speeder no puede ser un jockey uff si que ha estado complicado los supervivientes han escapado muy bien chicos hemos terminado este grandioso juego llamado left for the 2 en mi opinión me ha gustado bastante me ha entretenido mucho espero que ustedes también lo hayan hecho y pues bueno chicos agradecerles que hayan compartido tanto este este video darle like sobre todo también y recuerden también activar la campanita y bueno me despido soy su amigo uc game y pues un saludo muy grande gracias